Para formalizar tu proceso de inscripción, debes ingresar al url uptjab.opto.org.web. Te aparecerá una ventana emergente, la cual debes leer y luego seleccionar la opción formalizar. Luego se abrirá la ventana de inicio del programa. En ella debes colocar tu correo electrónico y el código recibido a través de tu correo electrónico. De no haber recibido el correo, selecciona la opción solicitar usuario y contraseña. Aparecerá una ventana en la que debes colocar tu correo y número de cédula. Posteriormente debes presionar el botón crear cuenta. Esto permitirá que surja una ventana en la que se te indique que el correo fue enviado. Si aún no llega el correo con el código, es probable de que el correo presente error. Ingresa nuevamente al url indicado, presiona el botón formalizar y selecciona entonces la opción reemplazar correo. Aparecerá una ventana emergente donde debes colocar tu número de cédula y presionar el botón verificar. Si tu número de cédula es correcto, aparecerá un correo actual. Allí podrás verificar si el correo es correcto. En dado caso de que no lo sea, escoge la opción sí reemplazar correo. Esto permitirá que abra un campo donde puedes colocar tu nuevo correo. Una vez seleccionado el botón crear cuenta, te llegará una notificación que dice que se acaban de enviar los datos a su nueva dirección de correo. Si luego de ingresar tu número de cédula para verificar el correo y aparece una ventana que indica sus datos no han sido actualizados en uptjap.ogutu.org, quiere decir que tus documentos aún están en proceso de digitalización. Debes estar pendiente para ingresar en otro momento. Gracias.